Si tenemos el orbital D Tiene un L de 2 Entonces su M va a ser Menos 2, menos 1, 0, 1 o 2 Igual con el F Que puede ser desde menos 3 hasta 3 Y también teníamos el S Que es el sentido de rotación del electro Y allí es donde el principio de Exclusión de Pauli Nos dice que en un orbital Cabe un electrón con spin positivo Y uno con negativo Y también está el de máxima multiplicidad Que nos dice que se van llenando primero Los spin expositivos ¿Hay alguna duda con esto? ¿Quieres hacer un repaso de la clase anterior? Nada, nada Entonces seguimos con la otra pregunta del Menti Y ahí está La pregunta 2 de 5 ¿Están en el Menti? Por si alguien llegó recién Estamos en menti.com Y el código es 17539300 Voy a mandar el link por el chat Y el código es Ya, voy a empezar por la pregunta 2 Tenemos 3 minutos para esto Los números cuánticos Del electrón diferencial De un átomo Cuya configuración electrónica termina en 4F9 Son Tienen casi 3 minutos ¿"? ¿No? ¿No? Gracias. 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 Ya, entonces, una persona la tuvo buena. Tenemos que el átomo, su último nivel es 4F9. Voy a cambiar la cosa de compartir. Ya, entonces tenemos que el último término de la configuración electrónica es 4F9. Con esto podemos sacar que el n, que es el nivel, es igual a 4. Creo que todos estuvieron buenos a eso. Sí. Después, podemos, para sacar el L, podemos ver que el orbital que tiene es F. Y cuando tenemos que el orbital es S, L es 0. Cuando tenemos P, L es 1. Cuando tenemos D, L es igual a 2. Y cuando tenemos F, L es igual a 3. Entonces, en este caso, L sería igual a 3. Y ya, ambos tuvieron 3. Para sacar el número magnético, M, sabemos que puede estar entre menos 3 o 3. Y para esto hay que dibujar las cajas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el orbital F, tenemos 7 cajas, 7 suborbitales, en donde cada uno caben 2 electrones. Entonces, por el principio de máxima multiplicidad de Kuhn, primero ponemos todos los electrones que son con spin positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todavía nos quedan 2 que vamos poniendo hacia abajo. Entonces, tenemos 8, 9. Y este es el electrón que nos importa porque es el último que es de valencia. Entonces, los números cuánticos magnéticos, aquí serían menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y el que nos importa es menos 2. Y aquí está la diferencia, que M es igual a menos 2 y no 2. Y como la flechita está hacia abajo, porque ya llenamos los orbitales hacia arriba y nos quedan los dos hacia abajo, el spin va a ser negativo. ¿Hay alguna duda? Cero por sí. Bien. Entonces, pasamos a la otra pregunta, la tercera. Qué. ¿Quién? ¿Quién? Gracias. La tercera pregunta dice ¿Cuál es el orbital que posee mayor número de orientaciones magnéticas? Esta, un minuto nomás porque es rápida de materia. Lo acabamos de ver que esto también depende del número L y del M. Gracias. ¿Cuál es el orbital que posee mayor número de orientaciones magnéticas? Es F porque aparece en los niveles de energía más altos. Esto significa que tiene más orbitales disponibles para usar. Tiene siete orbitales en donde ganan dos electrones. Y como es el que tiene más orbitales es el que tiene más orientaciones posibles. En este caso, el D tiene cinco orbitales disponibles. En cambio, el F tiene siete. El M no es un orbital. El M es un número cuánto. Entonces, nada que ver con la pregunta. El S tiene un solo orbital. Entonces, solo tiene una orientación. Y el P tiene tres orbitales. El C es el F porque es el que tiene mayor cantidad de orbitales. Son siete. ¿Hay alguna duda? No. Ya. Entonces, la pregunta cuatro. El número cuántico, magnético y de spin del electrón diferencial de sodio. Sodio tiene once electrones. Tienen que encontrar el de valencia, y sacar su M y su S. La planificación, y sacar su M y sacar su M y sacar su M Gracias. 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 Ya. La respuesta era 0, 1 medio y lo voy a ver al tiro por qué. Mira, nosotros tenemos un Z de 11, que es sodio. Entonces, su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. El electrón de valencia está en el nivel 3, tendría N de 3. Entonces, el L, como es un orbital S, ya pusimos antes que los orbitales S tienen L igual a 0. El M va entre 0, o sea, va entre menos L y L positivo. Pero en este caso L es 0, entonces M solo puede ser 0. Y el spin, por eso tenemos que hacer la caja. Tenemos que, hay solo una electrón en la caja, entonces siempre partimos por el positivo. Y solo hay uno, entonces este sería más 1 medio. Entonces, la respuesta correcta es 0 más 1 medio. El número magnético es 0 porque el rango es entre menos L y más L, y L es 0, entonces se acota y solo puede ser 0. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? No. Yes. Entonces. Pasamos a la última pregunta. No sé si se nota lo que dice arriba, pero se lo voy a leer. Bueno, con respecto al electrón diferencial del átomo de aluminio, que tiene un Z igual a 3, tiene 3 electrones. Tienen que sacar su número principal, el azimutal, que es L, el magnético M y el spin S. Y tienen que poner cuáles son verdaderos. Gracias. Gracias. ¿Cuál tenía que sacar? Los cuatro números con los electrones del aluminio y de ahí compararlos con el enunciado. A ver cuál es verdadero. La 1 dice que el n es igual a 3. La 2 dice que el l es igual a 1. La 3 dice que el m es igual a 0. Y la 4 dice que el s es igual a más un medio. Entonces tú calculas todos los números y los comparas con el enunciado. Gracias. 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 La respuesta correcta era 1, 2 y 4. El nivel de energía es 3. Su número asimutal es 1 y el spin es más un medio. Entonces tenemos Un Z es igual a 13 Su configuración electrónica Sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 Aquí hay 3 electrones Tenemos que el electrón de valencia Está en el nivel 3 Entonces N es igual a 3 El orbital es P Entonces Por el tipo de orbital Tenemos que L es igual a 1 M puede estar entre menos 1 y 1 Entonces hacemos la caja En este caso solo tenemos un electrón en el orbital P Que está acá La caja de más a la izquierda Y esta sería menos 1, 0 y 1 Entonces su M sería menos 1 Porque está en la caja de la más izquierda Y su S sería más un medio Porque la flecha va hacia arriba Entonces la correcta sería 1, 2 y 4 La 3 es falsa porque M es menos 1 No 1 ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, en el ordenando los orbitales ¿Cómo era para ordenarlos? Que yo no vine en la clase pasada O sea, no pude En realidad Ya Nosotros tenemos todos los electrones Y nos importa solo el de valencia Que es el último El último electrón En este caso el de 3P1 El orbital P Tiene tres suborbitales En donde podemos poner electrones Entonces nosotros dibujamos Las tres cajas Como orbitales Y vamos ordenando los electrones Primero hacia arriba Y de ahí hacia abajo Por ejemplo Si este en vez de 3P1 Fuera 3P5 Vamos poniéndolos hacia arriba 1 2 3 4 Y 5 Cuando se me acaba el espacio Para poner hacia arriba Voy poniéndolos hacia abajo Porque tienen que ser antiparalelos Y solo caben 2 Entonces el último número Son la cantidad de cajitas Que tengo que hacer, ¿verdad? No La letra Es la cantidad de cajitas Mira Yo tengo un orbital P Por ejemplo El orbital S Sería solo una caja El P Serían Tres El D Serían cinco cajas Y el F Serían siete cajas Yo no las voy a dispar Por eso son muchas Depende de la letra del orbital Porque cada orbital Tiene diferente cantidad De espacios Y en este caso Tenemos un orbital P Donde tiene tres cajas Y tenemos un electrón Entonces el electrón va Hacia arriba Siempre es hacia arriba Primero Y de ahí hacia abajo Y eso es lo que nos indica Los números ¿Se entendió? Sí, profe Se entendió ¿Hay alguna otra duda? Entonces Voy a pausar esto Y voy a poner Las otras dos preguntas Que nos quedan De la guía Que son de desarrollo Ya ¿Se ve? ¿La guía? Sí, sí, sí Se ve Ya Entonces tenemos La configuración De cuatro elementos Tenemos AG Y Y Y Y Y Y Y Y Y nos piden Escribir la configuración Electrónica Completa Y la resumida Y nos dan Algunos gases Nobles Entonces Voy a Compartir El iPad Y Ya Tenemos primero que Z es igual a 47 electrones voy a sacar una foto de él la forma de hacer la configuración electrónica electrónica y entonces le damos acá la configuración electrónica tenemos que Z es igual a 47 tenemos 47 electrones entonces para hacer la configuración electrónica de este elemento partimos siguiendo el esquema vamos partiendo 1S2 2S2 2P6 hasta ahí tenemos 10 electrones todavía no queda después seguimos en 3S2 3P6 vamos en 18 4S2 tenemos 20 3B aquí en el BKB en 10 entonces ahí tenemos 30 electrones en total 4P6 ahí tenemos 38 5S2 5S2 tenemos 40 de ahí tenemos 4D y en el D nos caben 10 pero nosotros solo nos quedan 7 entonces sería 4D7 aquí van hasta aquí van 10 hasta aquí van 18 hasta aquí son 20 hasta aquí son 30 hasta aquí son 40 y hasta aquí son 47 entonces esta sería su configuración electrónica completa Y la configuración electrónica resumida se hace partiendo de la base del gas noble más cercano, hacia abajo. En este caso nos da los gas nobles. Tenemos argón, criptón y xenón. El argón tiene 18 electrones. Entonces, el criptón tiene 36 electrones y el xenón tiene 54 electrones. Entonces, el más cercano a la cantidad de electrones que nosotros tenemos es el criptón. Porque no podemos usar el xenón porque no tenemos tantos electrones. Tiene que ser la cantidad más cercana hacia abajo. Entonces, el nombre del criptón se pondría en corchetes. Y buscamos hasta donde hay 36 electrones. O sea, aunque hasta allí hay 10, 20, 30, hasta allí hay 36. Entonces, nosotros cortamos todo hasta 4P6 y seguimos en 5S2, 4D7. Y esa sería la configuración electrónica resumida. Y la tomamos desde el gas noble. ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. Bien. Entonces, tenemos ahí la de Z igual a 47 del AG. Vamos a hacer la del I, mi yodo. Que Z es igual a 53. Recorremos el mismo camino. Y aquí, el I tiene más electrones que AG. Entonces, seguimos. Usamos los 10 completos. Y contamos para ver cuánto nos falta. Hasta aquí hay 10. 18. Hasta acá hay 20. 30. 36. Hasta acá hay 38. Hasta acá hay 48. Nos faltan 5 todavía. Entonces, seguimos hasta el 5B. Y quedaríamos en 5B5. Y aquí hay 53. Y esa sería su configuración electrónica completa. Y la resumida. De nuevo, la tendríamos que hacer con el criptón. Porque, aunque el xenón está más cerca, no tenemos tantos electrones. Entonces, sería el criptón. 5S2. 4D10. 5B5. Y esa sería su configuración electrónica resumida. Después tenemos. Después tenemos. Voy a saltarme al ND. No, voy a hacer el 30. El 27 voy a hacer. CO es. Tiene Z es igual a 27. y usando la misma el mismo esquema. Tenemos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, y quedamos hasta 3B. Hasta aquí hay 10. Hasta aquí hay 20. Y aquí tenemos 7. Entonces, hasta aquí tenemos los 27 electrones. Y la configuración resumida tendríamos que usar uno menor a 27, que en este caso sería el argón, que tiene 18. Entonces, aquí pondríamos argón entre corchetes. y el 18 está acá. Entonces, quedaríamos argón. Después seguiría 4S2. Y de ahí seguiría 3D7. Que esa sería su configuración electrónica resumida. El resto no lo voy a hacer porque son todos iguales. Así que vamos a pasar a la 12 de encontrar los números cuánticos del electrón diferencial o de valencia de los elementos del punto anterior. Entonces, el electrón de valencia de AG es 4D9, creo que que tenemos un nivel 4, N4. El orbital es B, entonces su L es 2. y ahora tenemos que hacer la caja. ¿Cómo, profe? ¿Cómo llegó al N4 y L2? Ya. Nosotros tenemos aquí dice hicimos la configuración electrónica completa pero nosotros no están pidiendo el electrón diferencial que es el último. Entonces, ese electrón se encontraría en 4D9, ¿cierto? Cierto. Entonces, nosotros de allí podemos saber el número cuántico principal se refiere al nivel de energía en el que se encuentra. Y el nivel de energía del último electrón es 4D9. Entonces, sacamos que el nivel de energía es 4. Es el número grande que está antes de la LED. Y por la característica del orbital que es tipo D, nosotros sabemos que su L va a ser 2. Porque cuando es S, está allá arriba, creo, cuando es ahí está. Cuando es S, L es 0. Cuando es P, L es 1. Cuando es D, L es 2. Y cuando es F, L es 3. De ahí lo sacamos. Vale, vale. Me quedo claro. Me quedo claro. Y ahora tenemos que poner los electrones para ver el M y el S. Entonces, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le podemos poner los números. Este va a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, el orbital, o sea, el electrón de valencia está en el orbital que tiene el número 1 por la orientación. Entonces, M va a ser 1. y el electrón está hacia abajo. Entonces, su spin va a ser menos 1 metro. ¿Hay dudas con eso? Ya. Entonces, hacemos lo mismo para el I. Su último electrón está en el nivel 5, entonces, N es igual a 5. El orbital P tiene L de 1. y hacemos las cajas. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es menos 1, este es 0 y este es 1. El electrón está en la caja del medio, entonces, su M es 0. Y su spin está hacia abajo, así que es menos 1 medio. Me dan un segundo o algo al tiro. Ya. Y eso sería para el I. ¿Hay dudas? ¿Cómo es eso del 1 medio, profe? Cuando la flecha está hacia arriba, tenemos que ese es más 1 medio y cuando la flecha está hacia abajo, tenemos que ese es menos 1 medio. Entonces, nosotros nos fijamos en la última flecha que pusimos, que en este caso está abajo y es menos. Dale, dale. Y el último es el co, cobalto, que su último electrón está en el orbital 3, entonces N es igual a 3, su orbital es D, entonces L es de nuevo 2, 2. Vamos a hacer las cajas para ver dónde queda el último electrón. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ponemos el número de las cajas, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. El electrón de valencia que es este, este de acá, está en la caja menos 1 y está hacia abajo, así que su spin es menos 1, medio. ¿Tienen alguna duda? No. Ya. Quedan algunos ejercicios de la ficha, pero los voy a dejar por si ustedes quieren seguir practicando para el control o cosas así, porque son todos el mismo procedimiento. ¿Puedo explicar lo de las cajas? Lo de las cajas, ya. Por ejemplo, si yo tengo el orbital S, que es el primer orbital, el S tiene solo una forma de escribirse, como de ponerse en el espacio. y tiene solo una caja. Entonces, aquí caben solo dos electrones. Si yo tengo el P, este tiene tres, es como un poco de memoria es el sexto. Tiene tres. Entonces, aquí caben seis electrones. Se llenan hacia arriba primero y de ahí los hacia abajo. Si yo tengo el D, hay cinco cajas, cinco formas de orbitales donde se pueden poner. entonces caben diez electrones. Y si yo tengo el F, hay siete orbitales y caben catorce electrones. Siempre se van llenando hacia arriba primero y de ahí hacia abajo. entonces en este en S yo solo tengo un orbital. Entonces le pongo un cero y su L sería cero y su M también. En el P yo tengo tres orbitales entonces van en menos uno cero y uno. El M depende de donde esté el último electrón y el S en así que en el D pongo menos dos cero o sea menos dos menos uno cero uno y dos y menos tres en el F menos dos menos uno cero uno dos tres esto 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 es un poco de memoria en el cero o sea en orbital S L igual a cero siempre en el P L igual a uno siempre en el D L igual a dos siempre y en el F L igual a tres siempre eso se lo tienen que saber y de ahí hay que ir viendo en qué caja cae el último electrón para ver el M y el S eso sería las cajas vale es más clara ahora gracias ya ¿hay alguna otra duda? tengo no por favor no ya entonces si es que no hay más dudas hasta acá quedaría la clase de hoy de ejercicio las clases si van a quedar grabadas creo que les deberían mandar el link de YouTube por si las quieren ver y también está arriba el PowerPoint de la clase pasada y la guía eso sería ¿sí? el link de la clase pasada va a estar también subido ahora o no? ¿de Zoom? sí o sea subido de la clase pasada del jueves ¿la grabación? sí o el link ya lo que pasa es que el jueves se me olvidó grabarla pero hay grabaciones del semestre anterior creo entonces voy a ver qué suban es que es la misma materia ah vale 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 ya bacán eso eso ¿hay alguna otra duda comentario? bueno si es que no hay eso sería por hoy ojalá que hayan entendido no hay no hay nada eso sería